Nyaaaah Ay! Let's party like no mañana Como si no hay mañana Party like no mañana Como si no hay mañana Let's live like no mañana Como si no hay mañana Do it like no mañana We party like this No mañana Rumba Rumba No maniana, ella, ella Problemas no quiero, quiero beber el fuego Keep out and party like a rebel Salvaje, salvaje Baby, baby, I can't party With el elfa and the hottest Dominicanos rockin' everybody El 942, ella se lo ve bien pico El party de patilla, de hooky, de perico Bom, boro, bom, bom, soy el que trafico Ando en el highway a doscientos y pico Estoy de sacato, no le pare a la cuarentena Llama a las mujeres, lo tengo como una antena No le pare burla, yo tengo de la buena Cuando se ponga happy, me la como de cena Let's party like we're running out of tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora, dámelo ahora Dámelo ahora, no me lo de mañana Dámelo ahora, no me lo de mañana Dámelo ahora, no me lo de mañana Let's party like no mañana Como si no hay mañana Party like no mañana Como si no hay mañana Let's live like no mañana Como si no hay mañana Do it like no mañana We party like no mañana We party like no mañana Rumba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!